Los niños del municipio de Anori, especialmente los niños del sector El Arenal, una zona que está un poco equidistante del parque principal, ya hoy tienen un espacio para crecer y desarrollarse en las mismas condiciones que cualquier niño del centro del municipio. Para los niños del Arenal, la mañana de hoy, 8 de marzo, fue diferente. Al fin recibían su tan anhelado centro de desarrollo infantil Rey David. Poco a poco los niños fueron llegando con sus padres, llevando sus maletas cargadas de ilusiones y esperanzas. Allí aguardaban las cuidadoras de la Fundación FAN, quien con enorme entusiasmo los conducían a sus respectivos salones de acuerdo a sus edades. Y es que el CDI Rey David es un lugar creado para que los niños se desarrollen en un ambiente adecuado, con todas las garantías y el amor tan necesarios para el desarrollo humano. Soy la mamá de Isabela Sánchez y es la primera vez que vengo a entregar mi niña aquí. Estoy súper contenta con todo eso tan bonito y tengo un niño de 5 años que se quedó llorando porque ya no tiene la edad para estar aquí. Y quiero darle muchas gracias a la Administración Municipal por esta guardería tan bonita y afán. Está muy bonita y los niños están súper contentos. Gracias. Soy papá del niño Matías Cardona. El lugar me parece muy chévere, muy cómodo, muy limpio. El niño cuando entró feliz, contento, pues cuando se le notaba la alegría. Le agradezco a toda la Administración Municipal. Les agradezco a todos porque sí veo que el niño va a estar muy cómodo. Pues hay muchas condiciones en que él va a aprender y todo eso. Y lo importante es que ellos se sientan cómodos. No, espectacular, muy hermoso. La verdad que pues eso ya era hora que necesitamos acá en el municipio. Muy bueno y me siento muy feliz, pues sí, que mi niña acá y no y todos los niños porque es un espacio que está muy aparte de que las profes, cada una tiene su actividad, su espacio a pasar con ellos. Y la hora de recrearlos. No, tienen que estar en la cocina, que una cosa y la otra. Y no, muy importante. Muy bueno este espacio. Hola, buenos días. Soy el papá de Sebastián. Soy Norberto Valdés, el papá de Sebastián. La primera vez que vengo a este lugar. Me parece un lugar hermoso, muy adecuado para los niños. Y gracias a la alcaldía municipal por esta oportunidad que le da a los niños. Muchas gracias a todos. Los padres de los pequeños se notaron asombrados por los espacios y muy complacidos por esta importante obra. El CDI Rey David estará a cargo de dos profesionales anoriseños, Orgullo para el municipio y para FAN, fundación que tiene a cargo estos centros de desarrollo infantil en el municipio de Anorí. Se trata de Judy Jiménez, psicóloga que será la social del proyecto, y Rubén Mora, director de los dos centros infantiles existentes en el municipio. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Judy Jiménez. Estoy muy contenta de encontrarme aquí haciendo parte de este bonito programa. Un saludo muy especial a toda la fundación FAN que nos está viendo en este momento. Bueno, hoy es un día especial para todos los anoriseños. Hoy es un día en el que se da un paso gigante para cumplir esa meta de tener 100% de cobertura en Anorí. Hola, mi nombre es Mónica Isabel Bejarano Torres. Soy docente de acá del CDI Rey David. He notado a los padres muy ansiosos porque siempre fue muy larguita la espera, pero valió la pena. Les vemos mucha satisfacción y muy contentos ya con este comienzo que arrancamos hoy con los niños. Y esperamos seguir así de entusiasmados todos. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales, muy sencillo. En YouTube usted nos encuentra como Aspanor Televisión o simplemente visite nuestro Facebook, Aspanor Anorí Antioquia. Esto es Anorí en 5 minutos, información rápida y contextualizada desde Anorí Antioquia. Anorí Antioquia. Anorí Antioquia.